¡Suscríbete al canal! 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 Por favor, lógralo Lógralo Oh, oh Oh, oh Oh, maldición Ah, no llegué, me cago Espera un momento, se guardó aquí Ah, no, no me iba a dar tiempo Ok, 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 a correr, a correr A correr, a correr, a correr A correr, a correr A correr, a correr A correr, a correr No me va a dar tiempo, no me va a dar tiempo No me va a dar tiempo, no me va a dar tiempo No me va a dar tiempo, no me va a dar tiempo No me va a dar tiempo, no me va a dar tiempo No me va a dar tiempo Ahí lo guardé, lo guardé, lo guardé, lo guardé Ahora tiene que aparecer ahí, por favor, por favor Sí, soy un genio, wey Oh, maldición Oh, my God Soy el mejor, wey Soy un genio, soy el mejor Soy, soy el campeón Ok, ahora aquí ¿Cómo demonios se va a pasar para allá? O sea, debe de haber algún truco Esto es todo fácil, wey Oh, sí, soy una mariposa Ah, creo que creo que hay un bug Para aquí, para entrar Oh, maldición Estoy muriendo, estoy muriendo Estoy muriendo, no lo puedo No lo puedo Detener, no lo puedo Conseguí, vamos, vamos Sigue así Para dar vuelo Creo que son No Ok, vamos a ver en primera persona Primera cámara Ah, esto está muy difícil Pero yo, pero yo No me rindo así De fácil Ok Ok, vamos a seguirlo Oh, oh, oh Oh, oh Ah, soy el mejor, wey Lo conseguí He buggeado al Minecraft Ah, ahora esto no lo entiendo Se supone que cada vez Es más fácil Yo no sé What the fuck? Ay, no, eso Eso es todo difícil Y aquí ahora ¿Qué demonios? ¿Qué demonios hago, wey? Ah, creo que tengo que volar Ay, ay, es esta What? Yeah, what the fuck Ah, bueno, ya se guardó Oh, se abrió aquí, wey Holy shit Oh, my God Lo pasé, wey Sí, soy el campeón Soy, soy el mejor Oh, no Esta sala me están teniendo Como miedo Me están teniendo Me están teniendo Me están teniendo Tengo que romper Por aquí Yo no sé Si lo tengo que hacer Ok Ahora ¿Qué demonios tengo que hacer? Oh, ¿sabes qué? Me rindo, wey Hasta aquí dejo el vídeo Oh, gracias por ver el vídeo El mapa estará en la descripción del vídeo Y mándame un captura Por el Twitter o Instagram A ver si pasaste este nivel A ver si tú puedes llegar Más lejos Que yo Oh Vale, ya está, compañero Todo en la descripción del vídeo Sígueme en mis redes sociales Y en el segundo canal de Fortnite Creo que se va a venir un directo pronto En el canal principal de Fortnite Así que atento, wey Que ando Woo Ha 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 ¡Gracias!